El jugador de la semana es indudablemente el arquero de Fragata Libertad, Carlos Silva. Estamos con el arquero, el arquerazo realmente, la valla menos vencida. ¿Tu nombre? Carlos Silva. Contento. Con sus atajadas, ayudó al Fragata Libertad a ganar el campeonato en Buenos Aires. ¡Fragata Libertad, Rústico Blanco! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Por ser todo un líder y porque su equipo fue campeón, Carlos Silva merece ser nombrado como el jugador de la semana de la Copa Fox Kids 2000. Es presentado por Nestlé Sucosos. Es más que más. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos!